¿Cómo te gustaría que el público recuerde al maestro Bottiroli? Yo creo que... Yo quisiera que lo recuerden siempre pensando que detrás de esta música hubo una persona de una profunda humanidad y sensibilidad. Era una persona que su alma se desgarraba ante el dolor ajeno. Era una persona de una extremada generosidad. Y él, todo lo que escribió musicalmente en sus poemas es reflejo de su sentir como ser humano.